¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y le das a continuar, se crashea, ¿vale? Creo que está hecho de esa manera Para que no puedas volver a la partida Es una forma de sumar la dificultad Algunos objetos pueden crashearte la partida Otros objetos pueden ganarte la partida directamente Porque hacen aparecer el tesoro final ¿Vale? La copa Muy random Y los objetos son combinaciones de otros Es una cosa muy rara, ¿vale? Os lo voy a enseñar Los pisos están todos mezclados Las rocas, enemigos Es muy raro, ¿vale? Mirad esto, ¿veis? Los objetos son como... No sé si son fusiones unos de otros Ah, esto es un activo No sé qué ha hecho Lo he activado, pero no sé qué ha hecho Me va Ok Espérate, a ver si hay algo aquí Hay jugadores O hay personas Que lo que hacen es reiniciar Hasta que les dan un activo Como me acaba de pasar a mí Y al utilizarlo Si te sale el trofeo final Ganas Aquí en la primera habitación ¿Sabes? Y se pasa en el desafío así Pero no me gustaría pasármelo de esa manera La verdad El único problema de este challenge Es que cuanto más avanzas Más loco se va volviendo, ¿vale? Se va volviendo muy turbio Muy, muy turbio Y llega un punto en el que es imposible seguir jugando Porque te empieza a hacer daño cosas Que no sabes de dónde te viene el daño Y te quieres cortar los cojones, ¿vale? Directamente Es una cosa rarísima, tío Ese activo No sé qué hace Parece que no hizo nada O no sé qué hizo exactamente Vamos a la caca modo de muralla Qué fuerte es el Dingle ¿Le han subido la vida a Dingle? Me atrevería a decir Que le han subido la vida al tío este, ¿eh? Vale No sé qué es esto Me ha dado uno de suerte Correcto Bien hecho Hay que matar a Blue Baby Por lo cual es un desafío largo Pum Pum, pum Mirad las rocas Están todas cambiadas, tío Son unas mezclas unas de otras No sé qué hace mi activo, tío La verdad que no tengo la menor idea Quita a Bomberman Quieren morir ¡Hostias! Vale Buena No sé si se podrá sacar el planetario aquí En los desafíos se podrá sacar el planetario Tengo ni idea, tío Buena Espérate Me ha dado dos corazones negros Velocidad de movimiento Y ha pegado un chillido ahí Muy raro He vuelto a activar esto No hace nada ¡Eh! Tenemos Fear Shot ¿Eso es Fear Shot? Este activo No sé qué hace De verdad No sé qué hace O quizá no haga nada Directamente Mira los precios De los objetos Qué ridículo No voy a coger eso La verdad Al menos los objetos pasivos Que estoy cogiendo No me están perjudicando ¿What? ¿Eso qué era? Ah, devuelvo Espérate Devuelvo proyectiles Pero cuando ataco O cuando hay enemigos O cómo va la vaina Lengua de Judas está muy bien Lo que creo que no Joder, tío Nada, estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Esta habitación será imposible Nada, estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Nada, nada Reinicio, reinicio Reinicio No sé No sé qué ha pasado ahí Pero esa habitación No la voy a poder hacer Me han quitado un corazón No me han dado siquiera daño Me han quitado un corazón directamente Así es este desafío Este desafío está bastante bien Para tiltearte Siempre que lo juego en stream Acabo tilteadísimo Pero tilteadísimo Tío A ver si lo del boss Eso es algo bueno, tío Una recompensa decente Porque Otro, otro Pues no No hay nada decente aquí No os partáis por la mitad Porfa, tío Que estoy media hora Para limpiar la habitación Buenas, herias Ay, otro corazón Bien Buena Vale, ya está cargada Bien En las tiendas Venir a ellas Es un poco XD, ¿no? Porque no hay nada Realmente de valor Que te puedas llevar A menos que tengas Muchísima pasta Ahora hay música Que random Está súper acelerada ¿Verdad? Este boss Ay, por Dios Dame algo bueno Porfa Dame algo que valga la pena Nada Me muero, ¿eh? No sé si es que está acelerado A propósito El boss Tiene que estar acelerado A propósito, ¿verdad? No creo que sea Cosa del challenge Vale, también algo guay, tío ¿Qué es esto? Pues supongo que es para la habitación, ¿no? Ay, no Los tengo conmigo ¿Qué objeto es este? Perdón No sé qué objeto es este Toma Convertidos en llaves todos ¿Y si lo activo otra vez? ¿What? ¿Los consumibles se han convertido en lágrimas? Bueno Tiró veneno Pues no está nada mal este objeto Está guapo Mira, dinerito Gracias Oye, pues Si los Si los bebés estos Hacen mi daño Cuidado, ¿eh? Como los bebés estos Hagan mi mismo daño ¿Veis el piso? Que raro es Mira, mira, mira No puedo avanzarse allí Es un desfase Desafío, ¿eh? ¿Y si hay roca marcada? Los cojones Es una roca normal Solo que tope rara, ¿sabes? Es como si tuviera triple shot Mola bastante, ¿eh? Porque parece que hacen mi mismo daño Al menos el tamaño de la lágrima es igual Yo lo activo otra vez por si acaso Yo lo activo otra vez por si acaso ¿Qué pasa, Plumsito? ¿Tienen Spoon Bender? ¿Tienen Spoon Bender? ¿Tienen Spoon Bender? Bueno, no exactamente Spoon Bender Tienen el gusano ese que es como Spoon Bender Creo Tienen un montón de activas Me ha dado dos corazones negros ¡Ah, no! Espérate ¿He perdido a mis compañeros? No, yo quiero a mis compañeros otra vez, ¿eh? Antes los conseguí cuando activé este ítem ¿Están sufriendo daño? ¿What? 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 ¿Veis mis lágrimas? Mis lágrimas se cruzan Van directos a por ellos Y les envenenan Algunas No tuve que haber entrado en el pacto del demonio, ¿eh? Porque no quiero dar vida No quiero gastar la poca vida que tengo Me va a hacer mucha falta Ahí están mis demonios ¡Qué lindos! ¡Olé! ¡Qué asco me dan esas moscas, tío! Las moscas de fuego esa Creo que es el peor enemigo del juego Te lo juro, ¿eh? No es broma Tío, me gustaría tener algo de daño hacia arriba Algo, lo más mínimo Un Curved Horn Más que sea, ¿eh? No me quejaría de un Curved Horn, la verdad Me haría bastante feliz Voy a llevarme esto Y voy a reventar esto Y voy a hacer así No sé No entiendo Yo no sé qué hace este objeto Pero me lo quedo Entraba el tesoro Dermit es la tienda Que no hay nada Lo he destruido todo The Lovers Joder, lo que corre, ¿no? Walking on Sunshine Vale, voy a buscar la sala del tesoro La necesito, ¿eh? ¡Pum! Lagrimita No sé qué hace De verdad que no sé qué hace Porque tendría sentido Si hubiese enemigos en la sala, ¿no? Que los transforma en lágrimas Y atacan Yo qué sé, tío Pero si no hay enemigos ¿Para qué quiero transformar las cosas en lágrimas, tío? Es que no lo entiendo Ah, tío Podría haber sido un Crawl Space Joder, qué grande Vale, dame algo guay Uh Infestation Es el símbolo de Marte, ¿no? O de, bueno, de un planetario No sé cuál es Pero es un planetario Vale, no sé qué hace este objeto Que acabo de coger La verdad que no sé Si el juego los mezcla Los objetos Automáticamente O Han preparado objetos así mezclados ¿Sabes? No tengo la menor idea Feels like I'm walking on sunshine Falta daño, tío Daño, alguna sinergia de lágrimas Algo así Estaría bien, ¿no? Moquetes, no sé Que los moquetes siempre vienen bien ¿Esto qué es? ¡Ugh! Bueno, pues nada Estoy cogiendo pasivos Que no sé qué hacen Porque no veo nada distinto Lo único que me encanta Lo que las lágrimas Van hacia los enemigos Eso me encanta Hay un trinket que hace eso Es un gusano Dios, como odio estas moscas, tío Es el peor enemigo del juego, tío Estas moscas Van muy rápido Esto parece un piso normal Corazón negro Un fuego, tío Impresionante Mira, si me aumentase el daño A cinco o así Podría haberla runganada, eh He convertido al pedestal No he probado Si convierte a los enemigos También en sangre, ese Buena, Herier He convertido al pedestal Tío, soy imbécil Lo convierte todo, eh Menos a los enemigos Uh, corazón negro Gracias Me cago en tu puta madre Voy a llevarme esto, ¿vale? Pretty fly Eh, tengo mis coleguitas Vámonos Que no quiero perderlos, tío Me están carrileando, eh Mis coleguitas me están carrileando A ver A ver Una máquina de restock Sad What? ¿Cómo se ha roto? ¿Quién la ha roto? Yo no he sido Tengo buen daño, eh Pero es que Mira el precio de las cosas Es una fuma Ya empiezan a pasar cosas raras ¿Veis? Ya empiezan a pasar cosas raras Es que ya empiezan a pasar cosas raras Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú ¿Qué estás haciendo, eh? ¡Guau! ¡Qué paliza, chaval! Skull candle Bueno, pues vámonos Otro piso más impacto Perfecto Lo que yo no sé ¿Cuánto voy a aguantar, eh? Sin aumento de daño No comprendo Ah, buena Buen movimiento Imposible de predecir Imposible de esquivar Está guay ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Correcto Bien, vamos bien Deps 1, eh Quedan un par de pisos nada más Hostia, Blue Baby Me cago en la puta Blue Baby es catedral No Es The Chest Petro ¿Para qué me vale mi Petro? Petro ¿De qué me vale a mí? Si no puedo ver lo que estoy cogiendo Vale, esto lo vamos a romper Esto lo vamos a romper También Uh, corazóncitos negros Delcioso A ver si voy a volver a reventar el pedestal Estaría gracioso, eh? Nada Si romper el pedestal Dejo de jugar, loco A ver, pum He escuchado algo, eh Chava Ahí va Los he reventado con el activo, eh Dame descuento de Steam o algo así Mierda ¿Por qué soy gordo? Backstabber No sé qué Ah, ya no soy gordo ¿Qué está pasando? ¿Ves? Empiezan a pasar cosas muy raras, tío Y aquí el juego se empieza a complicar un montón ¿Ves? Cuando ocurre esto El juego empieza a irse a la puta ¿Ves? Algo me ha hecho daño ¿Qué? No lo sé Ah, vale Que tengo Ah, vale Perfecto Que tengo IPCAC Con My Reflection Por la carísima ¿Por qué no? Eh, me han dado daño Usable Bueno, estaría bien Corazoncito azul, ¿no? Me lo he ganado Vale, aunque sea uno Sigo tirando IPCAC IPCAC Con My Reflection Es que de verdad, tío ¿Veis lo que os digo De este juego? De este desafío Que diga No es justo, tío Y os digo Llega un punto En el que pasa algo Con el que pierdes Yo iba Yo iba guay Yo iba bien Vale Con mis lagrimitas Esas verdes Y iba perfecto De repente me han dado IPCAC Con My Reflection Y se ha ido a la mierda A la run Es lo que os digo Este desafío Es muy raro O sea, no hay no win condition Este desafío Es simplemente azar ¿Vale? Porque una run ganada Se te puede ir a la mierda Directamente En un objeto Que cojas Porque le da la gana Al juego y ya está Tiene su gracia Pero tiltea Tiltea un montón O sea, ahí tenía IPCAC Pero con el daño base ¿Eh? ¿No creas tú Que el IPCAC Me ha dado daño? No No me ha dado daño ¿Eh? Algo me dio daño Que me dio 1,60 Algo así Pero el IPCAC No fue Pues el IPCAC Son 30 de daño Amnesia Vale, da igual Estos lo atacan Porque no tienen La sangre Burbujeando Esa encima Borboteando Como se diga Oh, ¿qué será? HT Dash No sé qué Es que no sé Lo que hacen los objetos Me ha dado Shot Speed De forma Permanente Creo De verdad que no me gusta No me gusta nada Que le hayan aumentado La velocidad de salto A este boss Muere Vale Objeto pasivo Otro Eh, me ha dado daño Eh, lo he perdido Me lo llevo Si me da daño Me lo llevo Tío, de verdad Que me pasa la nariz No sé si tengo alergia Que tengo una especie De Tiny Planet Es una especie De Tiny Planet Eh Pero los estos no hacen nada Eh, lo activo Parece un Papa Fly Pero no es un Papa Fly Es una especie De Tiny Planet Lo bueno es que me ha subido Un poquito el daño Lo cual se agradece Gente, no se me ha picado Tanto la nariz Los de diamantes Y se recarga solo Además El objeto Muy random Estos dos corazones Pero bueno Está bien Gracias Este carga una vez Muy rápido Pero solo una ¿Cuál es la condición De las lágrimas Esas que orbitan Al azar Cuestión de suerte Mira Pyromaniac I'm free He perdido el daño Del objeto What? No tuve que haber entrado Siempre me olvido De no entrar Porque si no entras En el siguiente piso Te garantizas Que el pacto Sea de ángeles Tío O sea No te garantiza Que salga Pero que Si sale Es de ángeles Uy Casi me estampo ahí Y siempre entro Siempre me olvido Y me tiro para adentro ¿Sabes? Porque soy bastante imbécil Un poquito Tears up Viene muy bien Bloody No se que Hasta luego A ver Podemos limpiar El resto del piso A ver si conseguimos Otra llave Entramos en la tienda Por si acaso Un moquete ¿Viste por ahí? Un moquete Mira otro moquete Uh ¿Me han dado moquetes? ¿En serio? ¡Wa! ¿Por qué? Quédate así para siempre Quédate así para siempre ¿Por qué me transformo En un demonio? Me gusta Pero Una carta Por coste 5 No entiendo nada No entiendo nada Pero vamos Disfruta Catacumbas Bien Pero me transforma Al acabar Al acabar la habitación Eso no tiene sentido Me transformo Al limpiar la habitación No tiene sentido Ah bueno Espérate Que me da para romper rocas Lo único de valor Que podemos sacar de esto Lo único de valor Es eso Romper rocas Es que todo No sé que es el papafly este La verdad Lo activo con cierta esperanza Pero Bueno Puedo ser así Crear puentes Es que es lo único Bueno que Se me ocurre ¿Sabes? Vamos a romper aquí A ver si me das algo Un poquito de pacto No tiene sentido Que no sea activable Por favor Que no sea un activable No comprende Me voy Vamos al boss Ay que asco Chaval El peor boss Del universo ¿Qué me ha dado? ¿Qué me está dando? Han sido las cacas rojas Esas He perdido mi vida No entiendo nada He cagado un super meat boy Pero lástima que no es el meat boy completo Ojalá conseguir la hoja Con la hoja Creo que ganaría Me quedo inmortal Y que el meat boy este Haga su trabajo Me den por culo Mierda Excited Esto me va a acelerar Las habitaciones Tu trabajo Niño Ahí va Voy a gastar dos bombas A ver si me sale un corazoncito Mierda para mi No Suelta eso Esto hace que salgan más campeones Estoy cagando bichos Empezando por el meat boy Claro Lo que no sé es por qué he cagado ese bicho O sea He perdido los corazones Suelta Ahí va Mira Nice Ahí mis mosquitas Esas amigas Que tenía antes Bien pues el meat boy Me puede carrilear Fuera broma Culp Me he comido Nada No me he comido nada No tenía ningún trinque Tenía el purple ese Pero lo solté Porque creo que hacía Que te soltaran mejores recompensas Pero a cambio De más enemigos tochos ¿No? O sea campeones Creo Creo que era así No estoy seguro Ay tengo el bebé De las píldoras ¿Qué está pasando? 47 dineros Vale gracias Me da esta bomba Pues ok Hay la caca Petrificada Me viene bien Igual se vienen cositas ¿No? Con la caca petrificada Eh vale Sala de Me puede carrilear ¿Eh? ¿Será que si consigo Otro corazón De alguna manera Cago Otro meat boy? O sea Termino de completar A este Porque por lo que veo He cambiado Mis corazones rojos Por trozos de meat boy Por alguna razón Bench fly Me lo va a llevar No sé si es mejor Pero No he perdido No he perdido casi daño Y parece que me transformo En algo Si Parece que me transformo En algo Mierda Joder tío Qué difícil Tío No sé Uh vida Gracias Más vida Gracias He cagado en meconion Petrified poop Es una super explosión Que me hace daño Perfecto Ay me explota el cerebro Igual cago otro bicho A ver Ah pues no Ya no Ah Mierda Bueno a ver No está mal La garrapata Para bosses Les quita el 25% De la vida ¿Sabes? Oh mira Me ha encontrado un buen uso Para el demonio este La sala de desafío Algo me ha hecho daño Ah pues si Mira He cagado el meat boy Y se ha hecho más grande He ganado He ganado tier delay Ahí va Qué poco Puedo coger cosas Vale Roca marcada Qué bien Corazones Ay gracias Gracias bebé Tengo el two of diamonds Ahí calentito Para usarlo Pero vamos Hostia Qué habitación más guapa ¿No? ¿Cómo te ponen a prueba En esta habitación? Qué cabrones O te gastas una llave O intentas No pincharte ¿Sabes? Está guapa El meat boy Me puede carrilear Venga que flipas El meat boy Pero que flipas Me carrilea Me carrilear Ahí mi naricita Eh tengo como un aura Ahí va Ahí va el meat boy A repartir justicia Que el meat boy Puede ganar la partida Él solo Pin No sé qué es Ay no tengo llaves Fuck No tengo llaves Tío Vale Puedo hacer una cosa Y es esta Qué habilidad Impresionante Despliegue de habilidad Lo único que me da miedo Es seguir cogiendo ítem Porque como me pasé Lo de la ruga anterior Lo del IPK Que ese Tears No sé qué Vale pues no puedo tener Corazones rojos ¿Me va cambiando Las estadísticas En las habitaciones? No puedo tener Corazones rojos Los corazones rojos Se transforman en En meat boys Está guapo eso En verdad ¿Me ha hecho daño? ¿Bomba? Ah Vale Perfecto Que cada vez que termino De limpiar una habitación Me consume un corazón No me digas eso Ahora cago un bicho He perdido la partida De gratis He vuelto a perder La partida de gratis Cada vez que limpias Cagas un bicho Que te quita un corazón He vuelto a perder De gratis La partida Tiene sentido Esto Tío A mi casa Es que no tiene Ningún puto sentido Este challenge Es imposible De verdad Es imposible Es horrible Bueno en fin Espero que lo hayáis pasado bien Que es lo importante Dejad un buen like Que ayuda mucho Chicos Nos vemos Chao Chau 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 Chau